Me digo que hay pocos, me he tratado con el puertoriano acá, pero la mayoría viene de Los Ángeles, de la zona de California. Mucha intensidad, pensando en los minutos que transcurren para que llegue la hora del compromiso y poder encararlo y tener la satisfacción inmediata de que se han hecho bien las cosas y se puede sacar un resultado altamente positivo. Faltan pocas horas para el partido de Ecuador-Perú aquí en Phoenix, Arizona. Este es el ambiente que le presenta a Extra, faltando horas, para lo que será el segundo encuentro de la Copa América de Arizona. Léelos, míralos y ven por Extra, zona de Arizona.